Vamos a necesitar seis chuletas de cerdo, dos libras de racacha, media taza de aji colorado, media taza de aji amarillo, dos cebollas, una taza de arvejas. Además, vamos a necesitar tres dientes de ajo, media taza de aceite, comino, sal y pimienta. Ahí están entonces los ingredientes para que ustedes los vayan a tomar en cuenta. Sí, miren, agarramos y vamos a sacar cubos acá. ¿Ya? Ah, ya, ya, ok. Es de la manera que ustedes desean hacerlo, ¿ya? En este caso estamos utilizando lo que son las rodajas, ¿ya? Ahora me permite... Ahí está. Aquí tenemos todas las rodajas, ¿ya? Ya, muy bien. Muy claro. ¿Sí o no? Perfecto. Ahora vamos a llevar a hacer el ahogado. ¿Sí? La cebolla. La cebolla. Ahí está. Aquí ya lo tengo. Ah, perdón. Una cuchara de palo. Me aplacé. No, por nada. La cuchara de palo. Pero también aquí tenemos nuestro aceite fino. Vamos a agregar a las dos ollas, Tigran, pero ¿por qué a las dos ollas? Sí, ¿por qué? Yo te iba a preguntar por qué. Vamos a hacer ají rojo y ají amarillo. Para las chuletas, el ají rojo y para nuestro ají de racache, el ají amarillo. ¡Bravo! Yo no estaba entendiendo qué estaba sucediendo. Vamos a agarrar un poco acá. Ya. Ahí está. Miren, ¿qué les parece? Espectacular. Ahí lo que hemos hecho con la cebolla, ¿qué es, amigo? Porque yo la veo media que... Miren, está cortado en cubitos, pero le he agregado un poco de fondo, o si no, agua. ¿Ya? Ya. Ah, oye, qué interesante. Sí, porque dije, creo que está... Ahora, los dos tipos de ají pasan. Claro que sí. Ají rojo y ají amarillo. Muy bien. Me permite el ají rojo aquí. Perfecto. No se olvide, entonces, en su casita, estamos preparando este delicioso ají de racacha. Hoy lunes no podíamos secuestrar de otra manera, definitivamente. Por nada del mundo, ¿sí o no? Claro que no. Ahí estamos, ya. Pero también aquí vamos a salpimentar lo que es nuestra chuleta. Las chuletas que tenemos el día de hoy. Miren. Ay, ¿en serio? Las chuletas. Las señoras chuletas que estamos preparando. Vamos a poner aquí. Trenedlas. ¿Me permites ahí? Vamos a sacar esto un ratito. Ya, perfecto. Véngase conmigo. Solamente sal. Muy bien. Pimienta. Y la gente, no se puede olvidar, esta semana vamos a estar en la Plaza Baroa. Pueden venir todavía. Están a tiempo de probar este riquísimo ají de racacha. Ají de racacha. Acompañado de chuletas de cerdo. Eso, qué delicia. Nosotros estamos con imágenes del dron en este momento en el preciso lugar donde estamos en la Plaza Baroa para que usted venga a darse una vueltita, por supuesto, y a compartir junto a nosotros. Porque lo decía mi querida Alexander, además de ser delicioso, es muy nutritivo y usted lo puede probar acá con nosotros de Cocineros Bolivianos desde la ciudad de Tampas. Grandes propiedades, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? No sabía eso. O sea, consumirlo sí o sí. Hay que comerlo, hay que comerlo. Miren ya. A ver, ¿qué es lo que estábamos haciendo ahí? Hemos condimentado nuestras chuletas y lo vamos a llevar, me permito, un poco de aceite a sellar nuestras chuletas. Perfecto, ahí está entonces utilizando nuestro aceite. Obviamente, obviamente, el mejor ingrediente, aceite fino. Exactamente, muy bien. Ahí solamente vamos a dejar que selle un rato las chuletas, seguiremos moviendo aquí un poco. Le hemos puesto a las chuletas sal, pimienta y comino. Y comino, nada más. A gusto. A gusto. Perfecto. A gusto no vino. A gusto. ¿Está bueno? ¿Dónde está la estrellita? Ya, y vamos a, miren, la racacha directamente aquí. Toda la racacha. Ya. Listo. Aquí igual vamos a condimentar con un poco de comino. Ya. Con Augusto, que vino hoy día. Con Augusto. Y sal. Ya, muy bien. Las medidas ya están a su gusto. Obviamente, como decimos, porque yo ya lo tomo ahí, ya sé cómo les gusta, ¿no? A Melanie, y ya lo tengo su... Sí, ya sabes, ya sabes cuál es el punto donde a mí me gusta absolutamente todo. Desde la carne hasta los cominos. Eso ahí, ¿sabes cuánto va a estar? ¿En qué tiempo está la racacha? No. Máximo va a estar en 15 minutos. ¿En serio? ¿De verdad? Máximo en 15 minutos va a estar. O sea, eso tenemos que dejarlo ahí. Claro, ahorita lo vamos a tapar. ¿Ya? Que siga su cocción. ¿Ya? Listo, 15 minutos y ya lo tenemos. ¡Oh, buenísimo! Ahora, muy aparte, ya podemos agregarle lo que son las arrejas. ¿Ya? Espera. Ahí está. Y aquí mismo lo servimos. Nos vamos a guardar un poco, ¿para qué? Para nuestro emplatado final. Perfecto. Ay, como siempre, como siempre, tiene que estar en este color. Miren, ya tiene el color, ya tiene ese agrado para hacer un re aquí de racacha. Re aquí. Ahora, aquí, ya estamos sellándolo aquí. Vamos con las chuletas un poco. ¿Ya? ¿Ves? Solamente queremos que se selle. Ya. No queremos que acabe aquí su cocción. O sea, ¿sellar qué significa para la gente que... No, ya, muy bien. Sellar qué significa solamente dorar por ambas partes. Un dorado. ¿Por qué? Porque adentro se van a mantener todos los jugos de la carne. Ah, ya, perfecto. Y de ahí va a ser jugosa la carne, va a ser suavita, ¿ya? ¡Bravísimo! Alexandre, el maestro de la cocina no se guarda nada. Aquí vamos agregando lo que son las chuletas. Igual aquí ya va a acabar su cocción de nuestras exquisitas chuletas. Ahí lo dejamos igual eso. Sí, sí. Ahora lo tenemos. Si podemos recapitular un poquito. Sí, ya tenemos. Hace rato ya lo teníamos. ¿Ya? Primero vamos a... En 15 minutos me dijiste, ¿no? Sí, la chuleta, ¿ya? Vamos a poner aquí las chuletas. Esas son las señoras chuletas. Las chuletas, realmente las chuletas. ¿Un papel me trae? Claro que sí. Por favor, absolutamente. Claro que sí. Muy bien, ahí está. Oye, realmente las chuletas. Que de verdad, yo digo, se pasan. ¿Cómo van a hacer eso? Pero ahorita lo vamos a bañar. Aquí lo tenemos. Un ratito aquí. Ya, muy bien. Por el momento lo vas limpiando un bracito. Con mucho gusto. Ya. Vamos a agarrar aquí el juguito. Le vamos a dar una bañadita. Miren eso. ¡Ay! Ese baño. Qué rico. Y huele, y duele. No saben el aroma que tiene definitivamente. Pero aquí viene la racaca. Muy nutritiva, con muy buena propiedad. Ah, claro. Ya lo hemos dicho. Ahí está, entonces. Aquí vamos a dar la vuelta para que vean. Muy generosamente. Ahí vemos las arvejas. Si podemos recapitular un poquito. ¿Cómo hicimos la racaca, amigo? La racaca solamente hemos agarrado lo que es la cebolla. Ya. Muy fina. De ahí hemos puesto el ají amarillo. Hemos condimentado. Y de ahí hemos llevado lo que es la racaca. Ajá. Solamente 15. Ya, facilísimo.